Se han iniciado estaciones preliminares de investigación, de oficio por supuestas lesiones graves en accidentes de tránsito, con intervención de la Fiscalía a cargo del doctor Gallardo y el juzgado de nuestra ciudad a cargo del doctor Vallejos, en virtud de que en el día de la víctima, alrededor de las 20 horas con 30 minutos aproximadamente, se toma conocimiento que en intersección del 25 de mayo y Belgrano, nuestra ciudad, se habría producido un accidente de tránsito. Rápidamente un móvil policial que recorría las inmediaciones, con la premura del caso llega al lugar en cuestión, donde efectivamente se pudo constatar de que en un momento antes se produjo un accidente. Ello significó la caída de una señora, identificada como Amelia Torres, con domicilio en nuestra ciudad, de 60 años de edad, que aparentemente en circunstancia que se desplazaba en su motocicleta por 25 de mayo, al llegar a la intersección mencionada anteriormente, cae del rodado en que se desplazaba, perdiendo el control y producto de ello tuvo algunos golpes, lo que motivó la derivación al hospital en nuestra ciudad y posteriormente derivada a la ciudad de Goya. La misma fue examinada por el médico de policía que determinó que presentaba una fractura de codo izquierdo y una luxación de hombro. En la zona aérea se realizó las averiguaciones con el objeto de establecer las causas que motivaron la caída de esta persona, lo que se pudo recabar en los informes fue que aparentemente en la cuadra posterior se estaba realizando un operativo de control de vehículos y personas por parte del personal de la dirección de tránsito de nuestra ciudad y en ese momento aparentemente una motocicleta con dos ocupantes femeninos de manera brusca habría girado en U lo que no estaba permitido. Creemos que fue con el fin y el objeto de eludir la acción del personal de tránsito que estaba realizando en ese momento y podría ser una de las causas que motivó la caída de esta persona. Acudimos también para que automáticamente esta gente que se desplazaba en la motocicleta se dara a la fuga. Aparentemente no hubo ningún roce por lo que pudimos establecer con el rodado de la señora Torres. Igual pedimos colaboración a la gente para que cualquier dato dentro del anonimato que nos brinde todo tipo de información referente a los conductores de esta moto no es que pudieron haber sido las causas que originó este accidente de tránsito. Podemos lograr establecer la identidad de los ocupantes de la motocicleta que había girado en U y se dio a la fuga. Con respecto a un menor que estaría intentando delinquir ahí en la zona de la ruta, en la zona de calle La Mela, en bomberos, por ahí, que ya se logró dar con el paradero de esta persona. Sí, tuvimos la información de esta persona con algunos antecedentes ya. Vimos algunos registros que fueron captados por algunas cámaras de seguridad, lo que motivó la intervención del personal de la brigada de investigaciones. Se procedió a la prevención de este joven de 17 años de edad en actitud sospechosa. No obstante eso, se procedió a la prevención y se le aplicó una causa contravencional. Seguramente va a estar unos días alojado y detenido hasta que recupere su libertad. Es una causa contravencional que se le inició a este joven por merodeo en lugares y de esa manera también fue capturado de manera sospechosa en lugares donde no supo ni pudo justificar su permanencia en esas inmediaciones por La Mela y Mancini en nuestra ciudad. Comisario, en cuanto a esta persona que estaba detenida por ser acusado de lesiones graves contra una persona en una fiesta privada, ¿ya recuperaron la libertad? Días atrás se había iniciado, ¿no?, actuaciones de oficio, por supuesto, lesiones graves, como es de público conocimiento, donde se procedió a la prevención del presunto autor material del incidente. En el día de la víspera, en horas del mediodía, tras realizar una caución juratoria en sede judicial, esta persona nuevamente fue puesta en libertad. Contante eso, las actuaciones que ya fueran remitidas al juez que tiene la causa seguramente van a resolver sobre su verdadera situación procesal y legal. Gracias, comisario. No, pues, Juan Eduardo, que tenga buen día.